Música Música Señoras, señores, España va bien y quien lo dice Aquellos que no viven lo que has vivido cuando vives Tenemos varios puntos claves importantes a tratar en el tema Y a vencer mejor problemas Mi lema, uno de ellos es seguir trabajando Y aun así cuando es miseria lo que estás cobrando Claro, somos esclavos del mismo martillo Si no curras no comes y si no comes ya estás listo Encima a veces tropiezas con trapecios Grandes, recios, semejantes a piezas bestias del baloncesto Que intentan educarte a base de paros en el cuerpo Consiguiendo así dar un gran ejemplo pa'l pueblo ¿Quién nos vigila? ¿Quién nos protege? ¿Quién les vigila a ellos? Desde que amanece hasta que anochece Aquel que me conteste saldrá en los Guinness Por la mejor película de horror en la historia En el festival de Sitges Gines Tenemos muchos hinches, también incluyo Sin ser homosexuales te dan por el culo Incluso van de listos, de simpáticos, de cínicos Yo creo en política, no en políticos Necesitados de diagnósticos clínicos Enfermos provocando movimientos sísmicos En el terreno, de nuevo entrego el ego Que dentro llevo Si te das por aludido a esos que ya te tengo Juntos podemos apagar el fuego de este infierno Atacando desde fuera y como no Desde dentro hay que cambiar el argumento Por completo de una puta vez Pero mientras tanto España va bien La toda, la toda y de cada empresa Que la cosa está que hace España va bien La toda, la toda y de cada empresa Está derramando la vida Grandes mentes en España Pocas o sea ni bota Se nota cuando la mierda flota Y no se ahoga Aquí estamos muy solos Quedamos bien pocos Señores, España va bien En Waterpolo Dicen que estamos locos Y es más, lo afirmo De lo contrario no habría periodismo Todo en esta vida es un negocio Competición, odio Hoy te presto un folio Pero a cambio quiero un paquete Tenemos ilusiones Si, las conseguimos No, pasan volando como el Goncourt Aquí la mayoría somos jóvenes Muchos estudiantes de carreras cerebes Para que luego al terminar te digan Jódete si, esto es así Es de lógica, piensa Y demasiado personal Para tan pocas empresas Recomienda, aquí el Menda No buena mierda Si no es ciencia Que con inteligencia recompensa España va bien La toda, la toda Y de cada empresa Que la cosa está que hace España va bien La toda, la toda Y de cada empresa Está derramando la vida España va bien La toda, la toda Y de cada empresa Que la cosa está que hace España va bien La toda, la toda Y de cada empresa Está derramando la vida Tiendo todo el mundo El santo dando el golpe Como tejero en un segundo Privilegiado en mi casa, en mi reino y en mi mundo España grita, vamos, que chungo está el asunto Afirmo, no pregunto El micro está en su punto, le pasé una apuesta a punto Así es que vete haciendo hueco al lado De tus difuntos O únete a mí, porque juntos venceremos Rabiosos como perros, currando como borregos Y otros estudiantes parados Que parecían buenos Bastar hasta los huevos, ya no quedan remedios España sigue y seguirá yendo a pique Por el palique de los que piensan Con el dedo meñique Tú eres el tocho, pero yo seré el tabique Espera, espera, sigue, sigue Deja que te explique algo sobre la justicia La que perdona a culpables y condena a inocentes Cada día, la que firma la paz Y vende armas, ¿cómo? No está claro, algo pasa, algo traman Dinero desparrama, no derrama Ni hay gente cada día celebrando el ramadán Es para mí, aquí en España o por el culo te darán Y si acabas la carrera, macho Te jodes y vuelves a empezar, sí Porque las cosas son así Aunque pienses no dirás que sí Así serán las cosas mientras sigas viviendo aquí Tranqui, tranqui, como que tranqui Mi peña junto a Almenda, somos chungos como el maquia Traemos a b-boys como los maricas Alarni, te traemos la rima de estrangi Descaqueo, sin oxígeno buceo Y toreo a aquellos que se creen tan fuertes como truenos Mi rap es explosivo Difícil de mezclar como el mortero Apreciado como el dinero Tan duro como el acero Respetado como yo, respeto al clero Insignificante para ateos Que en el escenario solo muestran Como gallinas, cacareos, titubeos Que demuestran que en el hip hop solo vienen de paseo Veraneo, anda tía que te arreo Con mi micro, mi trofeo Ya lo sabes pavo, quedas fuera del torneo Vete habiendo paso en otro campo Porque aquí ya estas perdido muchacho En España, desplegando España va bien La doda, la doda, tíntica de empresa Que la cosa está que hace España va bien La doda, la doda, tíntica de empresa Está derramando la vida España va bien La doda, la doda, tíntica de empresa Que la cosa está que hace España va bien La doda, la doda, tíntica de empresa Está derramando la vida Gracias por ver el video. No hay quien nos pare, tenemos grandes planes, no, no hay quien nos pare, seguimos como siempre, como antes, dando acta de constancia importante con clase. ¿Sabes? ¿Sabes? Por eso es normal que yo hable. Bien escucha, quita esa cara de ovejita que ha llegado el lobo, con la pasión del hip hop yo traspaso el plomo, compro dos robo y eso que cobro poco, con esta pinta tengo coco, así que tonto al loro esto ya es el colmo. Tengo que ponerle a mis letras y a dos trombos, aparte de la caja, los charly y los bombos. Y un buen todo, viéndolo cómodo, como no, sin empezar por el prólogo y quemarlo con un fósforo. Bien, vale, no hay quien me pare, yo no sé arces marciales, aunque tengo grandes planes, los cuales tales barren porque reparten las ales que hacen que te bañes y exclames. Hey chavales, tú se sale. Sabes que mezclo rima, estilo y letra como nadie, vale, dale. Destrozando a bastantes clanes, quiero que te alarmes. Yo vengo decidido a pisarte como siempre, como antes, por arte de magia. Todas tus partes tiemblan como la pasma con la mafia. Tenemos buenas tácticas, siendo prácticas, máquinas humanas, no estáticas, sino por trávidas, con vista de águilas. Rimas mágicas, caras trágicas y pálidas, sí, como la virgen de Fátima. Pasando a los buenos MCs como si fuesen páginas del libro del Quijote, tan pesado como lápidas. Rico, borrica, maciza, tiza, doy tiricia como algunos latifras. Soy la primicia de visita, marcado en todas las listas de rimas, a flipas de todas ellas. Soy la estrella que ilumina sobre todo al primogénito. Siempre ha seguido, valorado a su mérito, lo entiendo, cuando sube siempre se pone. Frenético me ponen los MCs patéticos, que toca a mí miembro viril, aunque con la gente suela ser gentil. A tu lado me levanto y parezco un falobili, soy el peso más pesado delante de Moby Dick. Siendo más grande que las putas gafas de Cool Moody, y por mucha magia que conjure con el mic. No deberéis llamarme nunca David Coverfield, aunque tenga con mi rima un toque de sex appeal. El honor de la victoria y el dolor de la derrota, y en el campo de batalla, yo soy el que te ametralla. Llamo a instemed piratas más malvados, que soy la carga que utiliza los cañones más pesados. Vamos a nuestro lado, sos MCs, parecen muñecas de trapo, pero no. A quien me parezco a veces, a veces voy más rápido que el aves. Soy el que te ataca con rima en forma de láser. Como siempre, como antes, por arte, de magia, bonagia, eh. Ahora está de acerco, estático, así fantástico, como pista de ático, aquí el tico con clase. Siempre clásico, táctico, paso de magnum básico, tengo mi álbum. Aún en mi baúl colecciono rimas como peña su estatus, ya que quedan marcados en mi menú grabados. Al igual que en el Perú los tú, Pakamaru, que luchan contra epidemias grandes, así como el hambre. Vamos hombre, no seas cafra, lleno y cofre y se sufre, tampoco hay mafre. Ya que sin defensa no hay posible ataque, por eso traje el traje de combate sin petate. Ya que tengo apetito y soy astuto, deja que trate, cate, deja que yo agarre al culto. Uno por uno que les dé sentencia, pero no a base de insultos, gritando a la vez, nen, queda mudo. Siendo más duro que un muro, soy cianuro, para tu futuro impuro. Tanto zudo como un burro y leve, como un susurro, haciendo lo que nunca nadie pudo. Comerse el mundo de primero o de segundo, compitiendo con la rima siempre solo en conjunto. Haciendo culto para ganarme un punto, aunque a veces me pregunto yo con quien me junto. Pisando ilusos de cerebro obtuso, ya le tiembla el pulso como pulso el botón del boli. Ganándome los grandes éxitos como Phil Collins, y a veces condenado al éxito como la ovejita Dolly. Ya sabes, tan odiada como la poli por la juventud. Siempre que te pases, cuida tu actitud, en otros casos tu salud, vivir tú. Y si quieres formar parte de la puta resistencia, tío, echa una solicitud. No hay quien nos pare, tenemos grandes planes, no. No hay quien nos pare, seguimos como siempre, como antes. Dando acta de constancia, importante con clase. No hay quien nos pare, seguimos como siempre, como antes. Dando acta de constancia, importante con clase. Por eso es normal que lo hable. Milla del estilo, con manejo táctico. Milla del estilo, con manejo táctico. Los hombres son los que crean la maldad en la tierra. Son las decisiones que toman lo que esclaviza sus almas. Esta es la prueba. Animares. Animares. Fuertes, seguimos tan fuertes. Animares que jodernos aquí, ahora en el presente. Fuertes, seguimos tan fuertes. Animares que jodernos, lo siento, no nos tienes fe. Fuertes, seguimos tan fuertes. Animares que jodernos aquí, ahora en el presente. Fuertes, seguimos tan fuertes. Animares que jodernos, lo siento, no nos tienes fe. Paro el tiempo y me pregunto si somos seres humanos. Tenemos oído, gusto, olfato, vista y tacto. Somos humanos, no, más bien terráqueos. Vivimos en el mundo pa' ocupar espacio en un jodido plano. Primer paso. Parece que hoy en día todo se arregla. Cazos del paloco y te caliento y mañana te mato. Así dirán que eres el chungo del barrio con peña de gran soporte. Y luego confundes la política con el deporte de sur a norte. Sufrimos invasiones, pero no de inmigrantes, sino de animales transformados en hombres. Donde la pregunta es en tu casa quién lleva los pantalones. Por supuesto, yo España 100% con dos cojones. Que te follen animales tales, tenemos millones. Intentan hacer el papel de padre en un largometraje. Pobre y la mujer siempre al margen. Del palo hablamos luego, a no ser que quieras que te pegue. Te mate o te prenda fuego. Malos tratos a mujeres que no son simples peleas matrimoniales. Más bien asesinatos animales, fuertes fases sin vacunas. Sin duda, sin cura alguna, tratándolas peor que a las putas en Cuba. Me da igual la ex en el flex, búscate una textura. Gracias a tus aventuras, tu mujer no se fía y duda. Toda confusa, te empieza a hablar mientras tú sudas. Lo cual te convierte en vulnerable ante la duda. Fuertes, seguimos tan fuertes, animales quieren jodernos aquí, ahora en el presente. Fuertes, seguimos tan fuertes, animales quieren jodernos. Lo siento, tú no tienes feite. Fuertes, seguimos tan fuertes, animales quieren jodernos aquí, ahora en el presente. Fuertes, seguimos tan fuertes, animales quieren jodernos. Lo siento, tú no tienes feite. Animales que no quedan satisfechos con mujeres Prefieren tetitas con baberos encima en vez de esos tenes No les importa si tienen dos años o tres Buscan un ser débil e indefenso El bebé, ¿por qué? ¿Por qué hay tantos enfermos de cabeza? ¿Por qué los abuelos se follan a sus propias nietas? Pedrasta, me das asco, basta La falsa alarma retuerce tu tráquea Dictadores quedan sueltos, envueltos con velos Haciéndose pasar por enfermos de cuento Y aunque da fe de aquellos que han perdido familiares en Chile Y Pinochet libre, ¿por qué? Mal me sabe llamar a estos individuos animales Ya que es un punto fuerte en contra para tales Los auténticos animales son los que matan para sobrevivir Los animales que menciono por cualquier gilipotez Los que de vez en vez son portada de mes a mes Los que ves en el kiosco cada vez que pasas por él Créeme, lo que ves es lo que hay y lo que hay es lo que ves La raza humana, pieza destructora de todo ser Muertes, seguimos tan fuertes Animales quieren jodernos aquí, ahora en el presente Muertes, seguimos tan fuertes Animales quieren jodernos, lo siento, tú no tienes mente Muertes, seguimos tan fuertes Animales quieren jodernos aquí, ahora en el presente Muertes, seguimos tan fuertes Animales quieren jodernos, lo siento, tú no tienes mente Retente, ya tuviste suficiente, las heridas son recientes, calientes, ardientes, culos afectados por masocas deficientes Si tú estás en su mente como niños o niñitas inocentes, como críos o crías adolescentes Maltratadas como presas que a pobrezas van directas, racismo, nazismo en tu cabeza es lo que pesa Salvaje, vuestras hazañas para un crío pueden ser aprendizaje, antes de los 17 ya han hecho el rodaje Ya se encargarán tus ligues o si no tu padre o padrastro, se trata de llamarlo trasto, usa un poco el casco Mira como rimo y tu cabeza desatasco, vaya chasco, análisis de rima en mi cabeza, no en un flasco Aversos de desastro, tirado como en el rastro, así es como se gastan las bromas aquí en el barrio A diario, se escuchan comentarios, ese nota es badeario, aquí compatriotas tuyos agachan el cráneo Bajitos, delgaditos y se cuadran como armarios, les produzco más ardor que en el estómago, en larios Supongo, de antemano me antepongo, escupo mis pollos sobre tu rollo, así es como degollo a los pollos Que se creyeron superiores a inferiores por machismo, es el ejemplo más parecido al racismo Pero pienso que es lo mismo, haciendo malos tratos entre humanos por sí mismo Al hombre así de fino, como arma de doble filo, y más cuando los actos surgen a causa del vino Abran paso, es alto aporte y vino, haciéndole la vida imposible a todo enemigo que conmigo se cruce Soy el sol que conduce, tengo el rap que seduce, y en la vida cuando todos aceleran el reduce Nunca para, su peso nunca dará, los cuernos y los rabos de esos fachas, y que tal hay de raíz Solo me dejé un matiz, en mi vida ya no hay desliz, no brillamos como estrellas, pero sí como el barniz Atiéndeme a mí aquí, al MC, que maltrata animales con el respaldo de Greenpeace Espera un please, como quieres que me esperes, si mi vida a controlarla nadie puede Ahora no queda algún remedio pues Fuertes, seguimos tan fuertes, animales quieren jodernos aquí ahora en el presente Fuertes, seguimos tan fuertes, animales quieren jodernos lo siento tú no tienes mente Fuertes, seguimos tan fuertes, animales quieren jodernos aquí ahora en el presente Fuertes, seguimos tan fuertes, animales quieren jodernos, lo siento tú no tienes mente Animales, animales Animales, animales Animales, animales Animales, animales Animales, animales Animales, animales Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.